¡Suscríbete! Una máquina expendedora con mini escudos, madera para lootear, perdón, una escopeta corredera, ya está, una trampa, Dios, gracias, solo déjame ver si hay algo acá, ¡Uy, no! No, no, esto es serio, ¿eh? Isabel, solo cosas de recuperación de vida. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos, brother! ¡Vamos, brother! ¡Vamos, brother! ¡Vamos, brother! ¡Está pasando! ¿Qué?